Todos sus sueños saluda con amor Ahora, ahora, déjame ver Solamente las manos de arriba Esto, ¿quién está feliz? ¿Está bien? Todos, todos Entonces así Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide vis Todo el mundo pide vis Cuando dejó de tocar Otra, otra Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide vis Todo el mundo pide vis Cuando dejó de cantar Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Ustedes, yo quiero Camaro así Arriba, arriba Vámonos que todo es así Yo quiero ver Chitolele Miñeco, niñeco, chiqui, chiqui, muévete Ye, 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 ye Chitolele Miñeco, niñeco, chiqui, chiqui, muévete Ye, 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 ye Chitolele Miñeco, chiqui, 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 chiqui Argentina, 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 Argentina Que lindo es Sos feliz Te sentís feliz Más que feliz Realizada, contenta, feliz Es un sueño Estás en tu casa Te sentís en tu casa Es mi casa Es mi segunda patria Es Es un regalo Mira Ah, muy bien A ver Canta suya ahora en la movida del verano Luna de cristal Así Todo puede ser Basta con querer Siempre un sueño hay para soñar Todo puede ser Tanto solo hay que creer Todo lo que debo hacer Señor Ahora vamos allá Con las manos arriba Conmigo Así Yo quiero ir Todo lo que haré Será mejor que lo que hice ayer Por eso mi destino buscaré Andando mi camino sin tener ¿Qué puedo querer? Que el pie desde arriba no me dé Con algo de coraje y mucha fe No habrá nada imposible de vencer Vamos juntos aquí Seremos invencibles hasta el fin Juntos somos más Y nadie puede ser Nunca más Vamos juntos aquí Seremos invencibles hasta el fin Un sueño volador Me hace cantarte amor Luna de cristal Déjame soñar Quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Nueva de pasión Haz que sea mi vida Llena de emoción Luna de cristal Déjame soñar Quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Nueva de pasión Haz que sea mi vida Llena de emoción Todo lo que haré Será mejor que lo que hice ayer Por eso mi destino buscaré Andando mi camino sin tener ¿Qué puedo querer? Que en Dios desde arriba no me dé Con algo de coraje y mucha fe No habrá nada imposible de vencer Vamos juntos aquí Seremos invencibles hasta el fin Juntos somos más Y nadie puede sernos nunca más Vamos juntos aquí Seremos invencibles hasta el fin Un sueño volador Me hace cantarte amor Luna de cristal Déjame soñar Quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Nueva de pasión Haz que sea mi vida Llena de emoción Luna de cristal Déjame soñar Quiero ser estrella Glorias de brillar Luna de cristal Nueva de pasión Haz que sea mi vida Llena de emoción Luna de cristal Déjame soñar, quiero ser estrella, tuya se dirá, tu no hay cristal. Lleva tu pasión, haz que mi vida es llena de emoción. Qué linda noche nos está haciendo pasar, qué linda noche de verdad. A ver, aquí el aplauso, la renovación del cariño, del amor, del afecto. Mirá qué maravilla, hay casi 70.000 personas esta noche. Gracias. Yo estaba escuchando en el hotel Mercedes Sosa, cantando la canción de Ale, alegría, alegría, mi corazón. Ah, sí, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver, por allá. Y ya verá, por allá, las penas que no. Y ya verá, por allá, que el chucho de la Argentina no salga más. Vamos a abrir mañana una juguetería. Ahora recibe Yusha, de manos de Celeste, el disco de Platino, por haber vendido este último material excelente, Yusha Dance, más de 120.000 unidades. Yusha Dance, la compañía Poligrán Argentina, a Yusha, este gran reconocimiento. Y yo doy fe de que hay un lugar grande en su casa, donde guarda desde lo más pequeño a lo más grande. No, pero eso es especial. Todo lo que viene de Argentina está en un lugar especial. Eso no va a... No, esto no. No sé si ustedes saben, pero todo el mundo sabe que yo no soy cantante, no me gusta mi voz, que es de este tamaño, es pequeña. Uso más la canción para intentar llevar alegría para mi público. Entonces, este es mi primer trabajo, tal vez, como, vamos a decir, intentando cantar. Porque antes yo intentaba llevar más los mensajes, los mensajes que yo quería. Y yo me preocupé con los otros países, cómo iban a recibir, pero mi Argentina no. Yo sabía, yo sabía que mi Argentina iba a pasar y se sucedería esto. Yo sé que mi público está aquí, yo sé. Entonces, si tuviera un lugar más callentito para poner esto, yo iba a estar aquí dentro. Porque yo los amo. Te lo puedo cuidar, te lo puedo cuidar yo. Te prometo, no, te prometo, porque... ¿Confías en mí? Confías. Claro. A ver. Canta Susa en la movida, Hilarie. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Las manos así conmigo! ¡Qué fará! ¡Vamos! ¡Vamos! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar ¡Vamos! ¡Vamos! Un saltito para enfrente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz Ser feliz no está de más Hilari, 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 yeh Oh, oh, oh Hilari, hilari, yeh Oh, oh, oh Hilari, hilari, yeh Oh, oh, oh Este es el show de Shusha y lo saluda con amor Hilari, hilari, yeh Oh, oh, oh Hilari, hilari, yeh Oh, oh, oh Hilari, hilari, yeh Oh, oh, oh Este es el show de Shusha y lo saluda con amor ¡Uh, oh, oh! ¡Conmigo! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, forma, forma Y danzando sin parar Un saltito para enfrente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz Ser feliz no está de más Yo quiero decir Hilari, 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 yeh Oh, oh, oh Hilari, hilari, yeh Oh, oh, oh Hilari, 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 yeh Oh, oh, oh Este es el show de Shusha y lo saluda con amor ¡Oh, oh, oh, oh! Hilari, hilari, yeh Oh, oh, oh Hilari, 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 yeh Oh, oh, oh Este es el show de Shusha y lo saluda con amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Vamos allá con las manos arriba conmigo, eh! ¡Pasón energía! ¡Hilari, hilari, hilari, yeh! Oh, 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 oh Hilari, hilari, yeh Oh, 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 oh Hilari, 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 yeh Oh, 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 oh Este es el show de Shusha y lo saluda con amor Hilari, hilari, yeh Oh, 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 oh Hilari, hilari, yeh Oh, oh, oh Hilari, hilari, yeh Oh, 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 oh Este es el show de Shusha y lo saluda con amor ¡Qué lindo! … Ahora con las manos, todo el mundo, todo el mundo! Hilari, lari, ee. ¡No, papu! Hilari, lari, ee. ¡No, papu! Hilari, lari, lari, ee. ¡No, papu! ¡Este soy su ser! ¡No, papu! Gracias. Un favor te pedimos los que forman el equipo de la movida, tu amigo Mateico. Primero que, si lo sentís, que lo estás sintiendo. Más para la juguetería. Al margen de cantar otros temas, con lo que vos de verdad sientas que me acompañes o que seas protagonista de la conducción de la movida. ¿Puede ser? Como quiera. ¿En serio? ¿En serio? ¿Se queda suya? Más en la movida. Cantando y conduciendo. Espera, 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 solamente me quedo si me conto por qué te chamo de muñeco. Pausa y te lo cuento. La movida del verano Ha llegado para usted Con música y humor Sonrisas y emoción Domingo por la noche junto a usted Toma, treco y pato y plata Musicales y emoción Con brillo y con humor Y mucha diversión La movida del verano ya llegó Me doy esta emoción Disfrazada de canción dulce y breve Por el cambio de estación Están iniquidación los amores Por tres besos y una flor Yo te doy esta pasión No demores Yo te doy mi corazón Divertido y queretón Si quieres Yo te doy mi corazón Con dos alas de gorrión Que vuele Yo te doy mi corazón Con dulzura de bombón Lo quieres Yo te doy esta emoción Disfrazada de canción Seré Hoy estoy en promoción Tengo precio de ocasión ¿Qué más quieres? Por tres besos y una flor Por el cambio de estación Están iniquidación los amores Por tres besos y una flor Yo te doy esta pasión No demores Yo te doy mi corazón Divertido y queretón Si quieres Yo te doy mi corazón Con dos alas de gorrión Que vuele Yo te doy mi corazón Cariño sin juguetón Divertido y queretón Si quieres Yo te doy mi corazón Con dos alas de gorrión Que vuele Yo te doy mi corazón Con dos alas de gorrión Con dos alas de gorrión Que vuele Yo te doy mi corazón La incompleta ebullición Lo quieres Yo te doy esta emoción Disfrazada de canción Con dos alas de gorrión Que vuele Yo te doy mi corazón Que viva Que lo disfrute Que de verdad está emocionada Como lo que pasó hoy A las siete y cuarto de la tarde Había una lágrima dentro mío Porque empezó a llover En ese momento Yusha ponía las manos En las veredas del Hotel Hermitage De las estrellas Vení Vamos a verlo Esto pasaba Mirá que lindo Ahí estaba Yusha Mostraba las manitos Estaban todos los reporteros Gráficos del país Y en ese momento Bueno Ella hizo así Vinimos para acá Llovió Llovió mucho Y paró de llover Se hizo un milagro Noche deliciosa Única ¿Puedo preguntarte una cosa? Sí No, no No voy a prender ¿Cuándo va a invitarme de nuevo? ¿Cuándo va a invitarme de nuevo? Ay, qué lindo La pregunta De verdad Es De aquí hasta que termine el ciclo Todos los días Me escucha Con permiso A ver ¿Por qué muñeco? ¿Eh? Después es larga la historia ¿Por qué muñeco? Yo después te lo voy a contar Negro ¿Por qué muñeco? ¿A qué hora te vas vos? ¿Enseguida para Río? Bueno, yo me voy Te hago una entrevista en el avión Y en el vuelo te cuento Por qué me dicen eso ¿No hay lugar para una persona más? Me engaña ¿Por qué muñeco? Porque de chiquito jugaba al fútbol ¿Y qué tiene ver el fútbol con muñeco? Tenía mucha plasticidad Por eso Era parecido a Madurga No, no, no ¿Qué? Era parecido a Madurga Cuando era joven Venga, él es el que hizo a Mercedes Sosa Ay, ¿qué ha hecho Mercedes Sosa? Sí, era yo Era yo El ex integrante de mi Dachi Mamita querida ¿Cómo andan? Hoy Miguel del C, el solito ¿Cuál es el otro también que ha hecho? ¿No te acordás que grabamos Que yo era Sí, sí, sí Éramos tres rubias Que estábamos con vos Las tres patitas Y aparte estábamos mucho mejor que vos ¿Cuándo va a ser yo? ¿Eh? ¿Y cuándo tú vas a ser yo? Y no, no me da el cuero No estoy tan buena, viste El domingo vas a ser De Paquita ¿Qué? ¿Me dejás? ¿Le pueden hacer un primer plano A la negrita esta que me voy? A todas Pero viste La carita que tiene A todas, Miguel A todas Ya sé, pero esa es linda también Bueno Queremos que cante Sosa Y después le cuento Por qué me dicen eso En serio Está bien, me cuento Palabra, ¿eh? Sacame una foto, por favor Canta Porque, viste Si no aprovecho ahora Venga Que salgan alguna revista, guacho Venga, ahora sí Gran amigo Miguel de Sosa Gracias, guacho Se despojó Tenía ganas de hablar Tenía ganas de hablar, Juan Porque me tenés podido ¿Por qué? Porque vos vienen todos los famosos Y no me presentás a ninguno Guacho Ahora, aprovechá ahora Canta Yusha en la movida Este papurri así, así, así ¡Olé, olé, 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 olé. El pueblo sonríe feliz Mi mundo es total fantasía Y todo el milagro es por ti El sol despertó tempranito Y amar es la orden del corazón Que te lo quita por ti, mi pajito Cantemos juntitos la nueva canción Que te lo quita por ti, mi pajito Cantemos juntitos la nueva canción Olé, 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 olá Yo quiero ver esa manera de bailar Olé, 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 olá Yo quiero ver esa manera de bailar Olé, 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 olá Yo quiero ver esa manera de bailar Olé, 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 olá Yo quiero ver esa manera de bailar Olé, 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 olé-olé-léa ¡Ay, qué emoción poder cantar! Y hoy, hoy, hoy ya, con toda nuestra energía La melodía nos hará reencontrar Y a todo el mundo llevará un poco de alegría La melodía nos hará reencontrar Y a todo el mundo llevará un poco de alegría Es tan bonito ver todos los chicos bailando Jugando, saltando, cantando, pasando un momento genial Y el corazón es tratando de tanta alegría Unido de la garrafía, aquí todo el mundo es igual Si canta así Y la gente responde Y ya no queda tan lejos Nuestro canto de paz ¡Yo quiero oír! Si canta así Y la gente responde Y ya no queda tan lejos ¡Oh, oh, oh! ¡Nuestro canto de paz! ¡Uh! 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué linda noche estamos pasando! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Es una tonificación! ¡Es una vitamina constante! ¡Es un amor total el que le estás dando! ¡A la gente! ¡Pero es un ida y vuelta! La gente... El cambio de energía Es maravilloso Total Ahora vos me hiciste una pregunta a mí ¿Yo tenés una pregunta vos? Diga Otra, 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 otra Otra, otra, otra Pintaré un arcuiris De energía ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no dejan de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis Cuando dejo de tocar ¡Otra, otra! Perdón Me sumo ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Canta suya Esto de quererte en la movida del verano Espectacular como nunca Para vos, gracias Es una obsesión esto de quererte Es una cuestión ya de vida o muerte Es más que pasión lo que el pecho siente Es así, dolor, duele tu dulcemente Será que enamorarse es así es más Que todo lo que antes sentí Si no sé Me pongo a llorar si sabe Porque todo cambió dentro de mí Escribo tu nombre en las paredes Pregunto a la luna Pregunto a la luna si me quieres Será que enamorarse es así es más Será que enamorarse es así dolor Dormir por Dios Me vas a querer cueste lo que cueste Me vas a querer cueste lo que cueste Será que enamorarse es así dolor Mezclaro con ansias de ti No sé Un fuego me inscribe a la piel Y yo Me siento derretir Me pongo a llorar sin saber por qué Me pongo a reír sin saber por qué Te pienso y no puedo dormir Por Dios Por Dios Invítame a salir ¿Será que enamorarse es así dolor Mezclaro con ansias de ti No sé Un fuego me inscribe a la piel Y yo Me siento derretir Me pongo a llorar sin saber por qué Me pongo a reír sin saber por qué Se queda ¡Se queda! Se queda Cuidado, cuidado Ok, es que está bien Tranquilo ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sonrisas y emoción Domingo por la noche Juntos de Tormante colpando en plata Musicales y emoción Con brillo y amor Y mucha diversión Aquí en la movida del verano Esta encantadora amiga Hermana De verdad Yusa Conmigo Vamos Argentina Yo quiero ver la fuerza De los argentinos Conmigo Es la hora de Es la hora Es la hora Es la hora de mudar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un solcito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Would you up ¿Todo bien? ¡Gracias!